Para ganar más, Agrícola Dazán presenta Vifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presenta Esta es la voz e imagen del campo de México. Bienvenido. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Jaime Muñoz Poli. Bienvenido al programa. Hoy vengo hasta la presa de La Vega para mostrarle a usted que mientras la mayor parte de la gente no nos movíamos, hay unos hermanos, una familia que decidió hacer esta inversión para cultivar los berries, la frambuesa. Y me da mucho gusto desde aquí darle la bienvenida al programa. Gracias, Álvaro. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Entonces, bienvenido. Iniciamos. Me da mucho gusto estar cuando los proyectos arrancan, cuando la gente se anima a cambiar de cultivo y entrar a este asunto. Álvaro, platícame. ¿Cuándo empezaron este proyecto de berries? Pues sí, ya bien, bien en forma. Este se comenzó a principios del año, por ahí como en enero. Este lo comenzamos con eso de la preparación del suelo y pues empezar a hacer las camas y hacer todo eso. Y ya, ya la plantación la comenzamos en mayo, en la semana 20 de mayo. Estamos en una zona donde antes no había berries ni nada. Estamos muy cerquita de la presa de La Vega. Sí. Y este, aquí es donde ustedes decidieron poner las berries. ¿En esta zona hay quien les compre el producto cuando ya este producto esté saliendo? Sí, de hecho, pues ya hay una empresa que ya se va a encargar de la comercialización. De hecho, es para exportación. Y nosotros tenemos el contrato y el compromiso de entregarles a esas personas. ¿Quién decidió qué variedad de frambuesa poner? La empresa. La empresa es la que nos da la planta. La compradora fue la que te dio la planta. Ajá, la comercializadora, sí. Perdón, la comercializadora. Ajá, sí. Fue la que te dio la planta. Ajá. ¿Ellos también te dan algún tipo de asesoría? Sí, también vienen ellos a asesorarse porque principalmente es para exportación y vienen que, pues que esté todo de calidad, que esté todo al 100, que estemos metiendo los productos que ellos, que ellos nos dicen que aplicar. Y ellos vienen a dar sus chequeos, a caminadas y todo. Hay un mundo, la carga está impactante. Están muy bonitas. Sí, gracias a Dios. Principalmente, pues gracias a Dios y con el esfuerzo de, pues de todos, tanto de los trabajadores y de todos en la lucha de día a día. ¿Cuántas hectáreas tienes aquí? Aquí son dos hectáreas. ¿Y cuánta gente trabaja contigo? Pues aquí ahorita, porque todavía no hay cosecha, estamos sobre ocho personas. ¿Y cuándo haya cosecha? Se pretende que aparte de esas ocho personas, entren otras veinte personas más. Veo que ya estás muy pronto a tener que empezar a levantar en algunas de las áreas. Sí, este, de hecho ya estamos yo creo que a quince, veintidós días más tardar de la cosecha. O sea, la idea es en octubre ya arrancas cosecha. Sí. ¿Y así te lo pidieron que saliera en octubre? ¿No te lo pidieron más para allá, para diciembre o enero? Ah, o sea, hay opciones, pero sí son las que ellos nos dicen, por ejemplo, de plantación ahí en mayo, en junio y en julio. Y nosotros escogimos plantar una sección en mayo y la otra en junio. ¿Y qué antecedentes tenían ustedes de haber sembrado berries? Pues... ¿Al menos no tenían antecedentes? Pues sí, ya de hecho antes habíamos tenido fresa. Fresa. Ya habíamos trabajado con fresas. Ya habíamos trabajado la fresa. Sí, ya habíamos trabajado eso, y apenas esta es primera vez que trabajamos con frambuesa. ¿Y si comparas un cultivo con otro, es más delicado este? Pues casi, casi son iguales, es la misma, se necesita la misma dedicación para los dos cultivos. O sea, aquí es de todos los días. Sí, aquí no hay sábados ni domingos. Aquí es de todos los días. Y mire usted qué cargas tan bonitas, ¿eh? Muy bien para hacer las primeras plantas, la verdad los felicito. Sí, pues muchas gracias. Y la idea es, ¿qué objetivos se pusieron? ¿Sacar cuánto por hectárea? Pues, le vamos a echar todas las ganas del mundo para sacar buenos rendimientos, ¿verdad? Queremos, pues ojalá Dios nos dé licencia de llegar a las 14 mil. Claro. Ya les dieron, el comprador en este caso, que es el que asesora técnicamente el que les dio la planta, ¿ya saben ustedes a qué precio les compran el kilo? No, es según como ande en el mercado. En ese momento, cuando estés cortando. O sea, todavía no hay la certeza esa de cómo te van a comprar. No, todavía no tenemos un precio fijo, un precio estable, no. Cortan, tienes un área de refrigeración, se lo llevan a dónde, ¿cómo tienen un poco esa otra parte? Pues, la idea de aquí es gente que se dedica a cortar, la cosechan, se empaca en clams y se lleva al cooler, aquí a la comercializadora. ¿Que está más o menos en dónde? Que está más o menos aquí a unos 15 kilómetros aproximadamente. Ah, lo tienes aquí cerquita. Sí, aquí cerquita. O sea, ¿hay varios ya productores en estos momentos de frambuesa aquí en la zona? Sí, ya hay varios. Creo que hay, pues por aquí cerca, alrededor ya hay. No tanto como en el área de Jocotepec, pero sí ya empezamos a hacer presencia. Fíjese, a ver, fíjese qué interesante, otra zona de desarrollo alrededor de la presa de la vega, una zona que, pues, desde tiempos prehispánicos servía para tener chinampas y plantaciones en los lugares. Aquí la flor, mire, la flor también y ya convertida, esa flor después convertida en estos sabrosísimos frutos, de veras. Qué bueno que les fue también, ¿eh? Porque no siempre las cosas caminan así. Pues sí, con lucha y perseverancia ya estamos, al pie del cañón. La vamos a probar esta de aquí. La primera de la... Eso es lo que sorprende de la frambuesa mexicana, que es mucho más dulce que la que sacan de los Estados Unidos y de Canadá. La verdad, sí, es un sabor excelente. Mire, cuando vemos la frambuesa como tal, es como si fuera un pequeño... Para que lo vean. Mire la semilla. Tiene un hueco al centro. Adentro, ¿no? Tiene un hueco al centro, exactamente. Como si fuera una pequeña granada, etcétera, ¿no? Y ahí están las diferentes semillas. A ustedes lo que les trajeron para sembrar fue ya la plantita. Sí, en plantita. Muy sabrosa. Muy... Y ojalá se obtengan esos resultados. Veo también una cantidad importante de abejas en el área, lo cual también mejora la situación de la... De la polinización. De la polinización, ¿no? Ajá. Aquí no metiste polinización adicional de abejorros ni cosas... No, lo natural, lo de las abejas. Agrícola D'Azam. Aquí tienes que ir, aquí tienes que ir. Aquí es el área de fertilización. Por ejemplo, aquí se preparan todos los fertilizantes. Cuando se trata de fertilizar por la vía de las cintillas, se pone una bomba de inyección, se prepara aquí lo que se le va a aplicar, sus fertilizantes, y se le inyecta el riego. Correcto. Y ya del riego se va por el goteo, y ahí ya la aprovecha por la raíz. Y cuando se trata de foliar, que va al follaje, también aquí mismo se preparan, y se le echa lo que, según lo que haya dejado el técnico de instrucciones. ¿Todo eso te ayuda la empresa esta que te lo compra? Sí, ellos nos dan las instrucciones. Ellos nos dicen qué podemos aplicar y qué no, y nos dan las reglas, pues, del trabajo. ¿Esta comercializadora es americana o es chilena o es canadiense? Es americana. Aquí todo el producto que se va a cosechar aquí es especialmente para llevarlo a Estados Unidos. Ahorita, en esta etapa que estás habiendo arrancado este año, nomás es meterle y meterle y meterle y meterle y meterle y meterle y... Sí, la verdad que es duro porque es un, como dicen por ahí, ahorita es un barrilito sin fondo, sácale y sácale y sácale y sácale y es duro, la verdad. Dígame, ¿tienes algún cálculo de decir no nos debe salir a más de este la hectárea? ¿No podemos gastar más de esto por hectárea? Sí, se supone que sí, se supone que sí, que no podemos sobrepasar los gastos, pero, pues, parece que ahí vamos dentro de lo... ¿Un hectárea cuánto te sale ya, sí, con todo lo que estamos viendo puesto? O sea, yo pienso que así como a lo que vamos ahorita, yo pienso que, pues, casi, casi andamos tallándole al millón. Sí, fácilmente. Sí, claro. Por hectárea. Claro, claro. Ahora, ¿la planta cuánto te dura, Álvaro? Esta misma planta, la cortas, vuelve a dar, la cortas, ¿cuánto te dura esta planta? La idea es conservarla por tres años. ¿Tres años? Ajá, sí. Empezamos a cosechar, este, ahora a fines del mes. Ajá. Este, yo pienso que la cosecha se termina por allá en, 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 en abril, yo creo. Ustedes decidieron ponerlo en la tierra. Álvaro, no lo metieron, no lo metieron en macetas especiales, no, ustedes decidieron meterlo en la tierra. Sí, este, hay, según se da mejor, la frambuesa se da mejor en el, en el suelo, por cuestiones de que ha hecho muchos hijos, como ve, entonces en una maceta, pues, no podría aventar los, los, los hijuelos que está aventando aquí en el suelo. Claro, claro. Y, pues, se supone que un mejor manejo. Esta fue la planta madre, esta es la que se plantó, la, la plantita, ¿verdad? Y estas de acá que vemos aquí, ya son hijos, que aquí, que aquí fueron naciendo, estas ya venían. Y no, y esos hijos no los, no los quitas. No, porque estas también van a dar. Primeramente, Dios, vamos a, a lograr el, el objetivo. La recuperación de lo que metiste, me imagino que lo estás, que lo están planteando, pues, no para esta, sino para el otro año, ¿verdad? Pues, es, pues, es la idea, ¿verdad? Que cuando este año se cubran todos los gastos y ya, pues, para el próximo ya. Ahí ya se podrá sacar algo. Ajá. Esta variedad, ¿te sabes el nombre? Ah, sí, se llama Adelita. Adelita. Ajá. Órale. Álvaro, ¿a ti qué te tocó estudiar? Cuéntame. Pues, yo nada más estudiaste la preparatoria. Y luego ya te metiste. Y luego ya nos metimos a, pues, nos hicimos agricultores. Primero con caña, luego con maíz, y ahora, pues, con los berries. Con la caña hacían menos esfuerzo, ¿no? Me imagino. Sí, la caña es más, pues, es más, más fácil. Este, ahorita, pues, gracias a Dios, también nos la están pagando más o menos. ¿A cómo te la están pagando? Ahora nos liquidaron a 964 pesos, creo. Ah, pues, ha mejorado. Sí, ha mejorado mucho. ¿Cuándo crees que podamos tener comparativos, números, que pudiéramos sentarnos algo y platicarlo? Por allá, para febrero, marzo, por ahí pudiéramos ya juntarnos y platicar cómo te fue. Pues, yo pienso que, yo creo que ya después de abril. Después de abril. Ahora sí podemos hablar de números reales. O sea, pasando la santa, digamos, del año que viene. Del año que viene, sí. Y ahí ya más o menos ya pueden, para juntarnos y nos platiques, hombre. Me fue mejor que con la caña y que con el maíz, etc. Sí, cómo no. El día que gustan, aquí están abiertas las puestas de su casa. Un agricultor, un productor que decide lanzarse en los momentos en que todos los demás, nadie se quería mover, ustedes deciden echarse para adelante. Sí, y aquí estamos, echándole ganas. Muchas felicidades. Gracias. De verdad, muchas felicidades. Seguimos adelante. Todo lo que necesitas para jardines, campos de cultivo y cultivos orgánicos, lo encuentras en Agrícola Dazam. No des más vueltas, ven o comunícate. Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga, tener un jardín bien verde o ganar más dinero con tus cultivos. Agrícola Dazam. Dos sucursales para ganar más. Agrícola Dazam. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su servidor Omar Rosas. En este campo de Higo, donde es una innovación, y aprovecho para invitarlos al webinar internacional ProHigo 2020, que se realizará del 5 al 9 de octubre del presente año. Se abordará una temática muy interesante a través de 10 conferencias desarrolladas en estos 5 días, en el turno vespertino. Hablaremos de comercialización, hablaremos de los sistemas, tanto en hidroponía, como también en suelo. Hablaremos de sanidad, hablaremos del mercado post-COVID, cuáles son las tendencias, hablaremos también de las regulaciones fitosanitarias para poder exportar esta fruta, y hablaremos también sobre los últimos avances en multiplicación de esta interesante especie. Hay productores que ya están dentro, que están siendo muy exitosos. No te quedes fuera del crecimiento de esta interesante industria. Mayores informes, ProHigo.com Te esperamos. Y ahora se decidió en este gobierno cortar todo lo que fuera ProMéxico, y ahora pues va a depender, me imagino, todo de lo que hagan ustedes. Sí, definitivamente es un momento de oportunidad para nosotros y para las organizaciones agrícolas, las organizaciones de productores, desde el organismo cúpula, desde el Consejo Nacional Agropecuario, pasando por todas las organizaciones nacionales y estatales para llenar esos huecos. Los huecos en la parte de promoción, en la parte de cuidado de los recursos. Toda esa parte tenemos que ser nosotros mismos los agricultores los que tomemos acción en eso. Y la verdad es que el futuro, yo diría que los berries, por sus mismas características de ser inocuos, ser sustentables, ser saludables, vamos a pasar esta pandemia y siguen siendo nuestros productos demandados. Y vamos a seguir creciendo, si bien no a los niveles que traíamos, pero vamos a seguir creciendo. Y por ejemplo, en el caso de los arándanos, van a entrar varias hectáreas más a producción, y vamos a ver un crecimiento importante de la exportación de arándanos. José Luis, uno de los aspectos, digamos que a veces se complican para muchos productores, es reconvertirse de un tipo de cultivo que ya traían, como que sea un flujo económico y una forma de trabajo, a tener que invertir más para entrar al mundo de los berries, esperar, en algunos casos, uno, dos y a veces hasta tres años, para poder empezar a recuperar económicamente. ¿Se ha pensado en algún tipo de fondo para formar algún tipo de créditos, como las cajas de ahorro españolas, en fin, para tratar de sustituir lo que no tenemos hoy de la parte de gobierno? Bueno, como tal, no, que yo tenga, me siento, admiro mucho, por ejemplo, las cooperativas que existen en Huelva, en España, en la cuestión de fresas, es impresionante lo que ellos hacen, es un modelo digno de imitarse. Lo que yo le diría a esos agricultores que están en las zonas de producción, o las zonas que tienen la capacidad para entrar en este negocio de los berries, es que se acerquen con las empresas comercializadoras y productoras, porque dentro de estas empresas siempre estamos buscando, y ahí me incluyo, nuevos agricultores que estén en una zona que nos interese y podemos hacer llegar a algún tipo de asociación, asociación en participación, o financiamiento ya directamente entre una empresa y un agricultor. La sustentabilidad también es muy importante para nosotros. Yo me atrevo a decir que el 90 o 95% de los agricultores utilizan sistemas de riego por goteo, muy eficientes en el uso del agua, son de superficies más o menos pequeñas, somos muy intensivos, no somos extensivos, entonces somos sumamente sustentables como industria. ¿Sigue habiendo mercado para poder producir más? ¿En cuál de las cuatro frutillas podemos tener esas expectativas? Sí, yo diría que la zarzamora hoy está pasando por una etapa de reconversión de esa variedad que platicamos hace un rato, la brasileña tupi, se llama la variedad, está empezando a ir a otras nuevas variedades que son más eficientes, son más productivas. Los arándanos van a seguir creciendo, la demanda de arándanos sigue creciendo tremendamente, las propiedades de salud de los arándanos son muy buenas, pero lo que sí vemos es que la demanda crece, pero los precios van a la baja, ya no son los precios de hace tres o cuatro años. Los retornos al agricultor son más difíciles, son menores y obligan a ser más eficientes. A ver, José Luis, esa parte puede ser posible que tengas más demanda, que haya gente que quiere el producto y los precios bajen. En el caso de los arándanos es muy interesante porque es un producto con tanta demanda que se ha vuelto atractivo en muchas zonas de producción que antes no lo volteaban a ver hacerlo. Entonces hemos visto cómo Perú ha crecido tremendamente en volumen y ha llegado al mercado en una ventana en la que empiezan a entregar en septiembre y terminan hasta enero en los Estados Unidos. Cuando antes esa ventana de otoño estaba desabastecida, no había fruta disponible, ya se había acabado la zona de Oregon, la zona del estado de Washington. Era nuestra gran oportunidad, ¿verdad? Era nuestra ventana, nosotros teníamos la ventana de otoño y la ventana de primavera. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora nos estamos concentrando más en la ventana de primavera con los productores de México. Aunque sí hay mucha demanda y sigue creciendo, también hay mucha oferta y eso hace que el precio se achate. José Luis, ¿seguimos siendo competitivos frente a estos nuevos productores, como el caso de los peruanos que también se han metido, por ejemplo, al aguacate? ¿Seguimos siendo competitivos frente a ellos? Yo, sí somos competitivos y somos competitivos de dos maneras. Una, la frescura de nuestro producto es mayor que el de ellos. Nosotros estamos a 24 horas de la frontera y a tres días de cualquier mercado y ellos están a 15 días en barco. Y entonces eso hace que la frescura y luego en la calidad y el sabor del producto mexicano, ahí sí puede ser un poco chauvinista. Voy a decir que el de nosotros es el mejor por las características organolépticas. El crunch, la firmeza de la fruta, el dulzor de la fruta. Somos muy, somos mejores que ellos. Y tenemos la ventaja que podemos cosechar más cerca de su punto máximo de madurez, porque estamos cerca del mercado. ¿Qué pasa con el mercado mexicano? ¿Ha crecido el mercado mexicano? ¿Hablamos de un mercado de qué? ¿400, 500 millones de dólares anuales? Justamente eso. Nosotros pensamos en 400 millones de dólares. Es el mercado hoy. Y es uno de los objetivos de nosotros, de Aneberris. Ya empezamos con una campaña hace unos meses, nada más que se nos atravesó la pandemia y no pudimos llegar a la parte de mostradoras en los supermercados y hacer varias cosas que tenemos ya contratadas y pensadas. Pero el mercado nacional puede ser más importante que el mercado de China. Claro. Yo también con mis amigos y con familiares les digo, hoy vas a Guadalajara en época de cosecha, en diciembre, en enero, y en los semáforos te venden berries. Te venden frambuesas, sanzamonas y arándanos. Y ha ido en la parte de Guadalajara y en la parte de Michoacán y la gente ya las busca. Si logramos transportar eso a las grandes ciudades, a la Ciudad de México, a Monterrey, y en toda esa parte, el cielo es el límite. Pues muy agradecido. De veras, José Luis, muchas gracias a José Luis Camante, presidente de los productores de Berris. Gracias. Y a Juan José Flores. Gracias, Juan José, por estar aquí con nosotros. Muy amables por estar en Campo de México. Una nueva amenaza a las exportaciones mexicanas. Los agricultores estadounidenses se quejan de daños de los productores mexicanos en frutas y verduras perecederas y de temporada. Y han pedido a los departamentos de comercio y de agricultura de su nación que presente un reclamo formal ante la Comisión de Comercio Internacional. ¿Esto en qué se puede traducir? Bueno, pues desde luego en imponer aranceles a las importaciones mexicanas de productos como arándanos, pimiento morrón, fresas y mucho más. Le estaremos informando. Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta. Me da mucho gusto estar con el médico veterinario, con Daniel aquí, para platicar de los toros. ¿Cómo mejoramos en los toros, Daniel, su capacidad reproductiva? Me da gusto saludarte, Daniel. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Sí, mira, en el caso del producto que nos ayudaría bastante para el tema de los toros sería el energizante. El energizante es una combinación de B1 con B12 que viene complementada con selenio, magnesio y potasio. Esta combinación, junto con el ATP que proporciona también este producto, nos va a ayudar a eficientar todavía más la calidad y la cantidad de espermática que nos va a dar este toro. Y de igual forma, vamos a aumentar su vida productiva por años todavía más largos, teniendo una mejor calidad de espermática. O sea, mejora la calidad de sus espermas y dura más el toro. Así es. ¿En la parte reproductiva? En la parte reproductiva, el tiempo que vamos a poder explotar a este toro, incluso con sementales ya muy viejos. Podemos estar haciendo aplicaciones y las células, como tal, el propio espermatozoide tiene una viabilidad y una vitalidad y una motilidad todavía mejor. Daniel, ¿dónde empezaron estos productos como el energizante y el olivitazán? ¿Dónde inicia el EBIT? Esta fórmula, este laboratorio, es un laboratorio argentino. Las personas que se dedicaban, o más bien los padres de los dueños de este laboratorio, se dedicaban a desarrollar vitaminas para el uso humano. Todas estas vitaminas que ellos utilizaban eran de origen alemán. Ellos trasladan toda esta calidad alemana hacia la línea veterinaria, siendo los únicos que utilizan un grado USP, que es un grado arriba del grado de calidad humana, para la línea veterinaria. Con esto tenemos sales de muy buena calidad empleadas en una zona donde normalmente no se tienen ese tipo de calidad de vitaminas. Eso me parece fundamental. La seguridad que pueden tener con Alevedes, que tiene muchísimos años ya operando, digamos, en Argentina y en Brasil, ahora en México, y que sus sales son de altísima calidad. Así es. Y los resultados, evidentemente, también son de gran calidad. Exactamente. Muy buenas sales y muy buenos procesos de elaboración, permitiendo que cada una de sus sales, así como el propio ATP, se mantengan estables y puedan llegar a funcionar propiamente en los individuos. Aquí está el teléfono, la dirección. Comuníquese, si usted es ganadero y le interesa conocer un poco más de esto, con lo que va usted a sustituir para poder pagar perfectamente bien, por ejemplo, el uso, en este caso, del energizante. Así es. Si lo hiciéramos un comparativo con lo que normalmente usa el ganado, estamos sustituyendo tres o cuatro productos de los que normalmente tienen que manejar por, en este caso, solamente uno de los dos productos. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Vifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, presentó Pues me da mucho gusto que haya estado con nosotros. De verdad, aquí empieza a apretar el calor, ya empieza a subir la temperatura, ¿verdad, Álvaro? Estaremos ya arriba de unos 28, 29 grados en este momento. Sí, seguramente sí, ya se siente el calorcito. Ya se siente el calorcito y espero que usted también tenga una linda semana y que se la pase bonito. Dios mediante, nos vemos la próxima semana aquí en Campo de México. Gracias por acompañarnos. Para ganar más, Agrícola Dazán presentó Vifarvet, distribuidor exclusivo en México de laboratorios Alevet, desarrollador de especialidades veterinarias, presentó Siga a Campo de México en todas sus plataformas. Siga a Campo de México en todas sus plataformas.